Como Municipalidad de Parpalá no queremos que esta fecha pase desapercibida, así que acá en las Galerías de la Municipalidad estamos poniendo un stand informativo en donde se entrega preservativo, folletería, se realiza terapia de VIH, también estamos realizando terapia de SIFRI en el caso que lo soliciten. Estamos trabajando con HF Argentina y con gente de la Cruz Roja porque el trabajo se tiene que hacer coordinado con las instituciones. Es el día anterior al Día de los Enamorados, como el 14 de febrero se festeja San Valentín el Día de los Enamorados, desde la Fundación HF para todo el mundo y para Argentina se estableció el 13 de febrero el día anterior para concientizar el uso correcto del preservativo por todas las infecciones de transmisión sexual y que quieran conocer su estado serológico frente al VIH hacer el Día del Preservativo el 13 de febrero. También vamos a estar mañana en la Plaza Belgrano por el Día de los Enamorados repartiendo preservativo, repartiendo información y también desde Fundación HF Argentina hoy, del Día del Preservativo, también se hace en todo el país. También están los compañeros en Catamarca, en Córdoba, en el Festival de la Chaya están también realizando testeos rápidos de VIH y repartiendo información y preservativos. Tenemos previstas actividades para todo el resto del año. El VIH no es solamente el primero de diciembre, no es solamente el día del preservativo. Tenemos actividades todo el año, la gente se puede acercar todo el año, sacarse sus dudas y controlarse cómo está al frente del VIH.